Hola a todos y bienvenidos de nuevo a otro episodio épico donde exploramos el vasto catálogo del PlayStation 2. Si bien muchos recuerdan clásicos como Final Fantasy X o Grand Theft Auto. San Andreas, hoy vamos a profundizar en esos juegos que han quedado olvidados en el tiempo. Títulos únicos, innovadores y que, por alguna razón, no recibieron la atención que merecían. En este video, les presentaremos 10 de los juegos más subestimados del PlayStation 2. Así que acomódense y prepárense para descubrir estos tesoros ocultos. Comencemos con un juego de espionaje que, aunque no es tan conocido como otros títulos del género, tiene sus propios encantos, Spy Fiction. En este juego, asumes el rol de un espía que debe infiltrarse en áreas altamente vigiladas. Lo que hace interesante a Spy Fiction es su mecánica de disfraz, donde puedes tomar fotos de personajes y luego asumir su identidad para moverte sin ser detectado. Esta mecánica le da un toque estratégico y fresco al género. Además, el juego te permite abordar las misiones de diferentes maneras. Puedes optar por el sigilo puro, evitando enfrentamientos, o ir a lo grande y enfrentarte a tus enemigos. Este enfoque versátil lo convierte en un título divertido para los fanáticos de los juegos de sigilo y espionaje. Aunque Spy Fiction no alcanzó la fama de otros juegos como Metal Gear Solid, definitivamente es un juego que los amantes del espionaje deberían probar. Siguiendo con algo completamente diferente, Mad Maestro es un juego de ritmo que destaca por su enfoque en la música clásica. La mayoría de los juegos de ritmo suelen usar música pop o rock, pero aquí te conviertes en un director de orquesta que intenta salvar una sala de conciertos de ser demolida. A medida que diriges la música, debes presionar los botones con diferentes niveles de intensidad, lo que añade un desafío único. Lo más interesante de Mad Maestro es cómo el entorno reacciona a tu actuación. Si lo haces bien, verás cómo el mundo a tu alrededor cobra vida, los árboles florecen y el público aplaude. Pero si te equivocas, el ambiente se vuelve sombrío y oscuro. Es una experiencia única que desafía tus habilidades rítmicas y te sumerge en un mundo lleno de música y creatividad. Pasamos a uno de los juegos más curiosos de carreras, Road Trip Adventure. Este título combina elementos de carreras con un enfoque RPG que lo hace destacar. En lugar de centrarse en la precisión y el realismo, Road Trip Adventure se enfoca en la diversión, permitiéndote personalizar tu coche en todos los aspectos, desde el motor hasta las ruedas y el color de la carrocería. Además, no solo se trata de correr. El juego te permite interactuar con un elenco de personajes, que en este caso son coches parlantes. El objetivo es convertirte en el mejor piloto del mundo y ganar el Grand Prix, con la peculiar recompensa de convertirte en el presidente del mundo. Este enfoque tan absurdo y divertido hace que Road Trip Adventure sea un juego relajado y encantador, perfecto para quienes buscan algo diferente. El siguiente en nuestra lista es Crash and Burn, un título de carreras que lleva la destrucción al límite. Similar a juegos como Burnout, Crash and Burn no solo se trata de ganar la carrera, sino también de sobrevivir a la brutalidad de la competencia. Los coches que explotan o son destruidos quedan como obstáculos en la pista, lo que añade una capa extra de dificultad y estrategia. Además de la destrucción, el juego ofrece la posibilidad de mejorar tus coches, desde el rendimiento hasta las modificaciones cosméticas. Los gráficos y el sonido son impresionantes para su época, y la cantidad de modos de juego disponibles asegura que siempre hay algo nuevo para probar. Aunque no recibió tanta atención como otros juegos de carreras del PlayStation 2, Crash and Burn es una experiencia emocionante para los amantes de la velocidad y la destrucción. Ahora hablemos de Chaos Legend, un juego de acción tipo hack and slash que no recibió el reconocimiento que merecía. Sigues la historia de Sieg, un guerrero que debe recuperar un libro que contiene el poder para destruir el mundo. Aunque la trama no es especialmente innovadora, el sistema de combate es lo que realmente destaca. En Chaos Legend, puedes invocar criaturas llamadas legiones, que te ayudan en la batalla, cada una con habilidades únicas. A medida que derrotas a los enemigos, puedes mejorar estas legiones, lo que añade una capa de personalización y estrategia al juego. Si eres fanático de los juegos de acción desafiantes, Chaos Legend es una opción perfecta. Psy Girls es otro título que probablemente no has oído mencionar mucho. Este juego mezcla acción en tercera persona con elementos de resolución de acertijos. El jugador controla a dos agentes con habilidades especiales, desde el combate hasta la piratería informática. La historia tiene lugar en un futuro donde el mundo ha caído en una nueva era oscura tras un apagón global. Aunque la acción es emocionante y los gráficos son impresionantes para su época, los acertijos pueden volverse repetitivos. Sin embargo, la fluidez del combate y el diseño de personajes hacen de C-Girls una experiencia memorable, especialmente si disfrutas de juegos con un toque futurista y cyberpunk. ¿Quién no recuerda la época dorada de los juegos de skateboarding? Aunque la serie Tony Hawk dominó el género, Skate Attack trató de ofrecer algo diferente. El juego te permite elegir entre dos personajes, y dependiendo de tu elección, el otro será secuestrado, lo que te lleva a realizar una serie de misiones para rescatarlo. El juego mezcla la mecánica de skate con elementos de combate y plataformas, lo que le da una identidad única dentro del género. Aunque no alcanzó la popularidad de Tony Hawk's Pro Skater, Skate Attack es una opción divertida para aquellos que buscan algo un poco diferente. Sigamos con Darkwatch, un juego de disparos en primera persona que mezcla elementos del viejo oeste con vampiros y criaturas sobrenaturales. En Darkwatch, tomas el rol de Jericho Cross, un forajido que se une a una organización secreta que lucha contra el mal. El juego combina el estilo steampunk con el horror gótico, lo que lo hace destacar entre otros shooters de la época. El combate es rápido y fluido, y la variedad de enemigos mantiene las cosas interesantes. Aunque Darkwatch no es tan conocido como otros shooters del PlayStation 2, su atmósfera oscura y su estilo único lo convierten en una experiencia que vale la pena probar. Otro título subestimado es Eve of Extinction, un beat em up que sigue la historia de Josh, un joven que lucha contra una corporación malvada que ha creado un arma llamada Legacy, la cual puede fusionarse con el alma humana. Lo más destacado de Eve of Extinction es su sistema de combate, que te permite usar diferentes armas, cada una con su propio estilo de lucha y movimientos. A medida que avanzas, puedes mejorar estas armas, lo que añade un toque de RPG al juego. Aunque no es perfecto, Eve of Extinction ofrece una experiencia de combate divertida y adictiva, ideal para los fans del género. Finalmente, llegamos a 2stack, un shooter de estilo archive que se destaca por su mecánica única. En lugar de simplemente disparar a los enemigos, el juego te recompensa por eliminar a tus oponentes con disparos laterales o traseros, lo que añade un elemento estratégico a la acción. A medida que encadenas combos, tus puntos se multiplican, lo que añade una capa extra de desafío. Aunque no es el mejor shooter de la consola, 2stack es un título divertido que ofrece suficiente variedad para mantenerte enganchado, especialmente si eres fanático de los shooters de la vieja escuela. Y con esto llegamos al final de nuestra lista. Estos 10 juegos del PlayStation 2 pueden no haber sido los más populares en su tiempo, pero cada uno de ellos ofrece algo único y digno de ser redescubierto. Si estás buscando nuevas experiencias en tu PlayStation 2, te recomendamos que les dé una oportunidad. No olvides suscribirte y dejar en los comentarios cuál de estos juegos te gustaría probar primero. Nos vemos en el próximo video.